Y estamos deseando que el nuevo gobierno, el presidente y el gobierno de la Generalitat inicie su gestión, se comprometa con el interés general de todos los catalanes, se comprometa con el Estatuto de Autonomía, se comprometa con la ley y con la Constitución y empecemos a trabajar. Buenas noches, es jueves 17 de abril y Quim Torra ya ha tomado posesión de su cargo como presidente de la Generalitat de Cataluña. Mientras tanto, en las filas populares brindan por ello. Se alegran no de que un xenófobo y racista esté al frente de la región, sino de dejar de aplicar el artículo 155 inmediatamente. De la suerte de los catalanes gobernados por este supremacista, ya hablamos otro día. Llama la atención el empeño del gobierno de Rajoy de volver a trabajar codo con codo con un gobierno cuyo presidente odia a España, a los españoles, que no quiere saber nada de nuestro país, que se quiere separar, que quiere internacionalizar un supuesto conflicto que no existe, que quiere tensar la cuerda y que quiere arrinconar a todo aquel que no sea catalán de pata negra. ¿De verdad, señor Catalá, tienen ganas de ponerse a trabajar con un personaje así? Es más, ¿de verdad cree que ellos quieren ponerse a trabajar con usted? Lo que hemos visto hoy ha sido una puesta en escena muy significativa. Torra ha lucido lazo amarillo en la solapa, no ha aparecido el retrato de su majestad Felipe VI, y la única bandera presente ha sido la señera. Además, el nuevo presidente no ha querido que le impusieran la tradicional medalla, como es costumbre al jurar cargo. Un guiño a Puigdemont al que considera como el presidente legítimo fuera de nuestras fronteras. Con esta carta de presentación no es descartable volver al punto de partida. Lo analizaremos en detalle en unos minutos. Más noticias en nuestro sumario. Continúa la polémica en torno a Pablo Casado por supuestas irregularidades en su carrera de derecho. Hoy ha hablado el exdirector del Centro del Cardenal Cisneros, Alberto Pérez de Vargas. Mientras que el popular lo niega todo, Pérez de Vargas señala en el mundo que se le dieron facilidades y que hubo presiones. Pero atención, porque en OK Diario sostiene todo lo contrario. En unos minutos repasaremos estas contradicciones. No sé cómo ha hecho tantas cosas. No puedo decir por qué. Yo creo que recasó Pablo Casado. Facilidades, sin duda. Pero no tantas por parte del dinero, que ahí había poco que hacer, porque eran tres o cuatro asignaturas. Pablo Iglesias e Irene Montero han roto su silencio para explicar la compra de su nueva vivienda de lujo de 600.000 euros. Han intentado salir del paso a un comunicado conjunto publicado en Facebook asegurando que sus sueldos les permiten iniciarse en este proyecto, que han adquirido esta casa para vivir, no para especular, y denuncian sentirse perseguidos por la prensa. Voy a seguir defendiendo que los ministros, las ministras, los cargos públicos tengamos viviendas para vivir y no para especular. Voy a seguir defendiendo que la economía de un país debe estar en manos de los ciudadanos y no en manos de los mayordomos de los poderosos. Lo defendí ayer, lo voy a defender hoy y también lo voy a defender mañana. Hoy, como cada 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. La presión arterial alta, mejor conocida como hipertensión, es una condición en la cual la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales es tan alta que eventualmente causa problemas de salud. Una patología que afecta a tres de cada diez españoles, pero hemos comprobado que los ciudadanos no saben cuáles son los niveles para tener una tensión saludable. Y hoy, además, también es el Día de las Letras Gallegas. En esta edición se rinde homenaje a María Victoria Moreno, una extremeña que llegó a Galicia con 22 años y desde entonces dedicó su vida a este idioma, al gallego, mi relación con esta tierra y este idioma es simplemente una historia de amor, aseguraba. Antes de fallecer, en 2005, escribió decenas de libros, principalmente dedicados al público infantil. Que es absolutamente falso. De hecho, toda la introducción que se ha hecho es falsa. Esto no es un, digamos, algo que me perjudique en el entorno político. Esto me perjudica en mi entorno profesional, en mi entorno privado, de que tengo que comer el resto de mi vida. Hay algunos muy interesados, a lo mejor en que algunos dejemos de estar en política, cosa que precisamente tal y como está el patio en este país, a uno le entran muchas ganas. Así explicaba ayer en esta casa Pablo Casado la polémica de supuestas irregularidades en su carrera de derecho de las que le acusa el diario El Mundo. Hoy ha hablado el exdirector del Centro Cardenal Cisneros, Alberto Pérez de Vargas, que ejerció como tal entre 2005 y 2013, lo que incluye los años en que Casado pasó por allí entre 2005 y 2007. Vamos a analizar todo lo que ha dicho porque hay dos versiones, la que recoge el diario El Mundo y la que recoge OK Diario. Empezamos por El Mundo. Pérez de Vargas asegura que el dirigente popular apareció por este centro universitario de la mano de Esperanza Aguirre, que ésta incluso le llamaba para que Casado terminara la carrera. En esta entrevista confirma así lo publicado este miércoles por El Diario, que Casado obtuvo su licenciatura en Derecho con bastantes facilidades. El caso es que apareció en el Cisneros de la mano de Esperanza Aguirre. Lo que yo recibía era de la presidenta que te llamaba y te decía Oye, qué tal, que Pablo, que va para allá, que va a ver cómo lo tratáis, esas cosas. Y sin embargo, en OK Diario el exdirector mantiene que es completamente ridículo sostener que Esperanza Aguirre o que cualquiera de las filas populares estuvieran encima de la universidad para que el vicesecretario de Comunicación aprobara la carrera. Dice que fue completamente regular. Desde luego yo en ningún momento capté ningún tipo de irregularidad. Y desde luego eso que he leído por ahí de presiones, había hecho eso, me parece un disparate. Primero porque lo de las presiones es muy raro. En cualquier fijo, yo te estoy hablando, bueno, pues entonces es impensable el asunto de las presiones. Pérez de Vargas admite que hubo trato de favor por parte de otros docentes que incluso, y cito textualmente, le regalaron parte del título y con facilidades. No sé cómo he hecho tantas cosas en tampoco tiempo, porque creo que es el caso de Pablo Casado. Facilidades, sin duda, sin duda. Pero no tantas por parte del dinero, que ahí había poco que hacer porque eran tres o cuatro asignaturas. Y por el contrario, en el medio de Eduardo Inda dice, he leído que hubo presiones y eso me parece un disparate. Vuelve Pérez de Vargas a contradecirse de nuevo. Mi impresión es que todo se hizo regularmente. Insiste en que nunca hubo, nunca, en que absoluto, tuvo nunca una conversación con algún profesor en la que se hablara de presiones. Alberto Pérez de Vargas es además vocal vecino de Ciudadanos en el distrito de Chamberitas. Tras esas palabras que acaban de escuchar, las que admite trato de favor a Casado, ha decidido dimitir para no perjudicar a su grupo. Hoy, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido que se restaure su honorabilidad. Espero que quien me ha difamado restaure mi honorabilidad. Ayer tuve que defenderme de las insidias de un medio que hoy me sigue injuriando, basándose en una fuente que ya ha negado cualquier irregularidad y que pudo actuar por venganza tras ser cesado. Pablo Iglesias ha roto su silencio para explicar la compra de su nueva vivienda de 600.000 euros. A través de un comunicado difundido a través de Facebook, ha intentado salir del paso asegurando que sus sueldos les permiten iniciarse en ese proyecto. Su novia Irene Montero también ha tenido que justificarse en rueda de prensa. Como ustedes saben, Pablo Iglesias y yo llevamos tiempo emprendiendo un proyecto familiar y parte de ese proyecto familiar ha consistido en buscar una casa cerca del campo en la que vivir. Llevamos tiempo intentándolo y finalmente, con el salario que tenemos, hemos conseguido llevar adelante y sacar adelante ese proyecto. Voy a seguir defendiendo que los ministros, las ministras, los cargos públicos tengamos viviendas para vivir y no para especular. Voy a seguir defendiendo que la economía de un país debe estar en manos de los ciudadanos y no en manos de los mayordomos de los poderosos. Lo defendí ayer, lo voy a defender hoy y también lo voy a defender mañana. Y creo que esa es la coherencia que se espera de una formación política. Vamos a ver ahora también, porque tanto Iglesias como Montero fueron trending topic durante todo el día recibiendo críticas y alguna que otra defensa en la red social de Twitter. Pero atención al tuit de Juan Carlos Monedero intentando defenderles. Dice, así que los insensatos de Pablo Iglesias y a Irene Montero, ironizando, van a pagar de por vida una letra de 500 euros en vez de haberse ido de alquiler a pagar 1.000. Malditos rojos que no viven debajo de un puente o terminarán por querer estudiar en la universidad. La hipocresía e incoherencia de Pablo Iglesias llega a límites insospechables. El secretario general de Podemos parece haberse convertido en todo lo que en su día criticaba. Pablo Iglesias e Irene Montero han tirado la casa por la ventana. Bueno, pero la nueva no, la vieja. Han adquirido un chalet unifamiliar de más de 600.000 euros en la Sierra de Madrid, equipada con todo tipo de lujos y detalles. Pero no sabíamos qué opina Pablo Iglesias de los ricos, de esos en los que, claro, él, al ser de Vallecas, no se incluía hasta hoy. ¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo? Que la política económica la dirija un millonario es como entregar a un pirómano el Ministerio de Medio Ambiente. Casualmente, un ático del mismo valor que su nueva vivienda, porque ni él es rico ni pijo. Un término que usa mucho. Además, puede ir en mangas de camisa color pastel sin parecer demasiado pijo. Tan solo un poco. Me ofenden sus sueldos, me ofenden sus privilegios, me ofende su ostentación. Los de barrio tenemos una debilidad. No nos gustan los pijos. Y creo que a partir del 24 podemos limpiar de pijos las instituciones. Y por supuesto eso de vivir fuera de la ciudad, nada de nada. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en Chalés, que no saben lo que es coger el transporte público. Hay que ver lo que cambian las mentes con billetes en el bolsillo. Como también otros miembros de su formación Podemos hablaron sobre el tema. Los ricos por el contrario son malos pagadores. Se van con mucha frecuencia sin pagar de los sitios. ¿Se habrá ido ya a Iglesias el nuevo rico sin pagar de algún lugar? Al menos sí debería haberlo hecho según la estadística de su colega de partido. Yo creo que es una falta de respeto a todos los que hemos tenido contacto en algún momento de nuestra vida con el sistema judicial. Decir que en este país la justicia funciona igual para los poderosos que para la gente común. La justicia desigual de la que ya bien podría formar parte la pareja que espera mellizos. Y hasta el propio partido recogía en Twitter las palabras de Errejón, en las que aseguraba que los señores más ricos se compraban sus propios partidos. Muchas preguntas surgen ahora. ¿Habrá comprado Iglesias Podemos? ¿Qué puesto ocupará entonces él de su tan criticado ranking de ricos? Porque no todo el mundo cuenta con esa cantidad de dinero nada modesta. Vallecas se le ha quedado pequeño al ya denominado por algunos como Marques de Galapagar. Desde el Partido Popular han pedido coherencia al secretario general de la formación ante una hipocresía que achacan de habitual en la izquierda. Por su parte el diputado Íñigo Errejón prefiere no inmiscuirse en el ruido mediático y dice que es una decisión totalmente personal. Por lo tanto yo lo que le pido a la gente es que sea coherente. Y si el señor Iglesias ahora dice que es un asunto privado, ¿por qué dijo él que el ministro de Economía, el señor de Guindos, no podía ser ministro de Economía porque se había comprado un nático de 600.000 euros? Los asuntos de la política tienen que ver con qué hace cada uno con el dinero de todos, no con qué hace cada uno con su dinero. Y por tanto ante una decisión personal yo no tengo la menor valoración que hacer. Nos vamos hasta la Comunidad de Madrid porque hoy ha comenzado el pleno de investidura de Ángel Garrido, el sustituto de Cristina Cifuentes desde el pasado 25 de abril. Esta sesión continuará mañana con la votación en la que previsiblemente saldrá elegido gracias a los votos favorables del Partido Popular y de Ciudadanos. El aspirante ha asegurado que la legislatura sigue viva al mismo tiempo que ha prometido ayudas a las familias para la contratación de cuidadores de sus hijos, una nueva Consejería de Justicia entre varias otras promesas. Creo que lo que estamos socavando no es desde luego el buen nombre de unos u otros, sino algo mucho más valioso, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y yo personalmente me comprometo a hacer un esfuerzo durante mi presidencia y pido además públicamente disculpas si en alguna ocasión en el ejercicio de mi actividad como portavoz he podido excederme o molestar a alguien que seguramente lo haya hecho. Y créanme que no ha sido mi intención, pero pido públicamente disculpas porque creo que eso es lo que debe de hacer la presidencia. Es preciso reconocer que Cristina Cifuentes, que ha formado parte de esta Cámara durante muchos años, ha sido una persona entregada al servicio público, que en estos años ha gobernado la Comunidad de Madrid con total dedicación y con acierto en circunstancias muy difíciles. Mientras tanto, el secretario de Organización de Podemos, Iñigo Arrejón, ha reprochado en las filas naranjas querer volver a investir el gobierno de Cifuentes. Tengo la sensación de que Rivera no va a investir un gobierno nuevo. El señor Álvaro Rivera va a volver a investir al gobierno de Cifuentes, solo que esta vez lo va a investir a través del 2 de Cifuentes. Eso significa que nosotros no le garantizamos de ninguna forma los conocidos como 100 días de cortesía, porque el señor Garrido lleva muchos más días, en concreto 1.050 días, aplaudiendo a la señora Cifuentes. Así que, ante la segunda investidura del gobierno de Cifuentes... El mundo académico se planta ante las conferencias, ponencias y eventos sin mujeres. 50 economistas, politólogos y sociólogos no acudirán a debates públicos si no hay ninguna personalidad femenina. Académicos españoles por la presencia femenina en las ciencias sociales. Los miembros de esta lista nos comprometemos públicamente a no participar como ponente en ningún evento académico, conferencia, congreso, jornadas o similar, o mesa redonda de más de dos ponentes donde no hay al menos una mujer en calidad de experta. El caso de la manada ha suscitado que diversas asociaciones judiciales y feministas en España presionen al poder legislativo para modificar el delito de violación, eliminando la presunción de inocencia. Pero, ¿cómo está la legislación en otros países europeos? Javier Torres, buenas noches. Buenas noches, Salva. Pues, ¿cómo sucede con la ley de violencia de género en la que ya se ha eliminado la inversión de la carga de la prueba? El delito de violación está siendo revisado en algunos países europeos que consideran imprescindible que haya consentimiento expreso por parte de la mujer. Uno de ellos es Islandia, que incluye una definición de violación basada en el consentimiento. De modo que en este país ya no le preguntaran a un acusado, dijo ella que no quería, sino que reformularán la pregunta. Le dijo ella que sí expresamente hay otros países, curiosamente también nórdicos, que están pensando en adaptar sus leyes a los postulados feministas respecto a la violación. Suecia está a punto de ello, ya que última una ley que castigará al sexo sin consentimiento expreso. Serán penadas todas aquellas relaciones sexuales en las que no media un sí expreso o no haya pruebas de participación activa por las dos partes, fruto del deseo mutuo. El propio ministro, el primer ministro sueco, dijo que el sexo debe ser un acto voluntario y si no es voluntario es ilegal. Defendía, como decimos, el primer ministro sueco. Por su parte, Dinamarca y Finlandia están también pensando en una modificación legal similar a la que ya ha aprobado Islandia. Pero hay otros países como Reino Unido, Bélgica, Chipre, Luxemburgo o Alemania que ya tienen definiciones de agresión sexual en sus códigos penales basados en el consentimiento. En España, tras el caso de la manada, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciaba reformas del código penal para ajustar, dice, la legislación sobre los delitos sexuales que data en España del año 95 a la realidad actual. Así lo prometió el ministro de Justicia. Hay que cambiar leyes, porque las leyes deben adaptarse al momento social y a la realidad social de España. Hay que cambiar comportamientos, hay que cambiar culturas, hay que exigir ética en la aplicación de esas reglas y, por lo tanto, control y seguimiento. Yo estoy seguro, señoría, que si a una mujer cinco personas le roban un móvil, nadie va a dudar de que ha habido intimidación. No va a dudar nadie. Creo, por ello mismo, que cualquier delito sexual no puede estar exento de esa consideración. Por lo tanto, creo que coincido absolutamente en su planteamiento. Hay que recordar que los jueces que condenaron a nueve años de prisión a la manada reconocen probado que la joven no consintió, sino que se dejó hacer fruto de un estado de shock. Sin embargo, no aprecian violencia e intimidación los criterios necesarios para considerar que unos abusos sexuales con penetración puedan ser catalogados de agresión sexual, es decir, de violación. Teniendo en cuenta las palabras del ministro de Justicia y la presión a la que está siendo sometido el gobierno por distintas asociaciones feministas que le piden que se considere siempre una agresión sexual y no abusos cuando haya acceso carnal, no podemos descartar que en España se elimine la inversión de la carga de la prueba también en el delito de violación, Alba. Javier, gracias y muy buenas noches. Tres escasos minutos. Esa ha sido la duración de la toma de posesión de Quim Torra. El nuevo presidente de la Generalitat ha jurado el cargo viando a su majestad el rey Felipe VI y a la Constitución Española. Un austero acto que imita la fórmula usada en su día por Carlas Puigdemont. El gobierno, por su parte, ha declinado acudir en desacuerdo con el formato del acto. Torra se ha prometido, sin embargo, fidelidad al pueblo de Cataluña. Prometo cumplir leialmente las obligaciones del cárrec de presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representada por el Parlamento de Cataluña. Tiempo de entrar ahora en todos los detalles de ese evento. ¿Cuáles han sido las principales similitudes y diferencias de la toma de posesión de Torra con los anteriores presidentes? Fátima García Manzano, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Si hay un rasgo que ha destacado de la investidura del ahora sí presidente de la Generalitat ha sido su deliberada sobriedad. Ni tres minutos ha durado el acto y es que, claro, había que representar la situación de excepcionalidad ante la ausencia del presidente que consideran legítimo, Carles Puigdemont. Pero, ¿qué ha diferenciado la investidura de Torra de la de su antecesor? Pues vamos a verlo. En primer lugar, la localización. En esta ocasión no se ha celebrado en el Salón de San Jordi, sino que se ha celebrado en el de Montserrat. En este, por cierto, estuvieron invitados hasta 400 personas. ¿Qué ha ocurrido con respecto a la simbología? Pues vamos a verlo. En esta ocasión no ha habido diferencias notables. ¿Por qué? Pues porque tanto Puigdemont como Torra han decidido no jurar la Constitución ni jurar fidelidad al rey y es que su sucesor ya sentó precedente en enero del 2016. ¿Y qué ocurre con la bandera de España? Pues que tampoco aparece en ningún lado, como así, la foto del rey. Pero es que tampoco ha habido diferencias en la fórmula de juramiento, porque atención a las palabras que juró el presidente Puigdemont de la mano de Forcadell y a las que ha pronunciado hoy Torra. ¿Prometeu cumplir leialmente las obligaciones del cárrec de presidente de la Generalitat? ¿Prometeu cumplir leialmente las obligaciones del cárrec de presidente de la Generalitat? ¿En fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña? ¿En fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña? ¿Representado por el Parlamento? ¿Representado por el Parlamento de Cataluña? Sí, prometo. ¿Qué ha ocurrido con la medalla de oro que se impone al nuevo presidente? Pues que se ha quedado en la mesa tal y como pueden observar. ¿Qué ocurrió en 2016? Pues que, como manda la tradición, el presidente saliente, Artur Mas, fue el que se la impuso a Puigdemont. La diferencia, claro, era que en esta ocasión el único que podía haberse la colocado a Torra era Mariano Rajoy. Y pasamos precisamente a los asistentes, porque en la investidura solo han estado presentes los familiares de Torra, el presidente del Parlamento, Roger Turrén, y el secretario del Gobierno. ¿Quién asistió a la toma de Puigdemont? Pues todas las autoridades catalanas, la oposición y hasta Jorge Fernández Díaz, entonces ministro de Interior, en representación del Gobierno. Muchas gracias, Fátima. Y desde el Gobierno, el ministro de Justicia mantiene esperanzas en que Torra se comprometa con el interés general de todos los catalanes. Y estamos deseando que el nuevo Gobierno, el presidente y el Gobierno de la Generalitat inicie su gestión, se comprometa con el interés general de todos los catalanes, se comprometa con el Estatuto de Autonomía, se comprometa con la ley y con la Constitución y empecemos a trabajar. Yo creo que eso es lo importante y los aspectos instrumentales hay que cuidarlos, porque en un estado de derecho las formas son importantes, pero lo más trascendente es cumplir las leyes, cumplir con las obligaciones de cada institución. Durante todos estos días ha sucedido una marea de críticas en torno a la elección de Quim Torra. Lo ha hecho incluso el presidente del partido alemán Alden, cuyo grupo parlamentario se integra el PDCAT. Dice textualmente que la retórica separatista y racista de Torra es contraria a la Constitución y a la voluntad de la mayoría de los catalanes. Asegura que es tiempo de diálogo y de no más provocaciones y confrontaciones, pero este no ha sido el único ejemplo de críticas hacia Torra. María Matos, buenas noches. Buenas noches, pues sí, la mayoría de la prensa internacional le ha presentado como el delfín de Puigdemont y como un independentista muy radical. Llegan a asegurar incluso que así no se va a solucionar el desafío separatista. Vamos a hacer un repaso de los principales diarios extranjeros para ver el tratamiento hacia Torra. Comenzamos por el diario alemán Spiegel, su titular es muy claro. Torra es el nuevo presidente de Cataluña gracias a la confianza de Puigdemont. Y en el texto de la noticia asegura que el candidato preferido y confidente del expresidente Puigdemont y que falló en la primera elección. Y vámonos ahora al periódico francés más importante. Alemón lleva en su portada Kim Torra, separatista convencido, presidente electo de Cataluña. Y fíjense de qué forma comienza en la crónica. Sectario, radical, antiespañol, xenófobo, sin duda calificativos durísimos para Torra. Así le presentan. Y seguimos en Francia con el seminario Le Temps. También directamente titula Kim Torra, marioneta de Carles Puigdemont. Pero sin pelos en la lengua también se atreven a llamarle separatista intransigente, calificado por alguno de sus opositores como un xenófobo supremacista. Y vamos, como ven en realidad, bueno, esta es la visión internacional. Y por ejemplo, vayámonos ahora a Gran Bretaña, al diario The Guardian, que le presenta directamente como un secesionista de línea dura, como el anterior presidente. Y atención a la reflexión que hacen en el cuerpo de la noticia. Un partido de línea dura que lidere una coalición secesionista que persigue esos mismos objetivos que provocaron la crisis constitucional española y reconciliación entre Madrid y Barcelona, dice que parece que está remota tanto como siempre. En la misma línea, también el británico Financian Times, que titula también como un separatista de línea dura. Y ya por último, le echamos un vistazo a Estados Unidos, por ejemplo, de Washington Post, que le tilda de secesionista ferviente, escogido como el suplente de Cataluña. Y muy importante también, sus desacados cuentan que durante el debate de investidura, de lunes, Torra dejó a su sumisión el expresidente Carlos Puigdemont. Y reflexionan también diciendo que Torra, con una sonrisa irónica y expresa, puntos de vista antiespañoles que los opositores políticos consideran extremos e incluso supremacistas. Esto es todo, Alba. Pues gracias, María. Y un centenar de juristas catalanes han remitido al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, una carta en la que le solicitan que impida el gobierno efectivo del nuevo presidente de la Generalitat, Quintorra por considerar que lleva a cabo un programa que implica la derogación de facto de la Constitución de Española. De esta forma, consideran que Torra no puede ejercer de manera efectiva el cargo. Pedimos al gobierno que adopte las medidas necesarias para que Quintorra no pueda ejercer de manera efectiva como presidente hasta que acate de forma clara e inequívoca la Constitución y la legalidad española. Torra ha afirmado que su gobierno se basará en la lealtad al mandato del 1 de octubre y en construir una república independiente. Anunciar así el incumplimiento del ordenamiento jurídico debe tener consecuencias. ¿Es que los ciudadanos de Cataluña no merecemos, al igual que el resto de los españoles, vivir en una sociedad a la que los poderes públicos no solamente actúen dentro del marco legal, sino que hagan expreso este acatamiento y cesen en sus amenazas a los ciudadanos? Hablamos de todo ello con Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Señora Freixes, muy buenas noches. Hola, buenas noches. En esa carta que han remitido al gobierno aseguran que el contenido de todas las intervenciones de Torra implican una expresa manifestación de desobediencia y sus amenazas repugnan a la seguridad jurídica. ¿Constituye entonces el nuevo presidente una amenaza para todos los españoles y en especial para los habitantes de Cataluña? A ver, está muy claro que ha presentado un programa político de confrontación con el orden constitucional. El orden constitucional es el que nos garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas una igualdad de derechos en todo el territorio español. El orden constitucional es el que determina las competencias. En cambio, el señor Torra lo que ha hecho ha sido despreciar ese orden constitucional en su discurso de investidura y además negarse a prometer que ejercerá su mandato conforme a la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el ordenamiento jurídico vigente. Esto realmente es muy peligroso porque consagra un precedente que ya se inició con Puigdemont de no acatar el orden constitucional y que fíjense hasta dónde hemos llegado pues ahora corregido y aumentado con este nuevo presidente de la Generalitat la verdad es que ya no sabemos hasta dónde vamos a llegar. ¿Cuáles cree que son las medidas que debería tomar ahora mismo Mariano Rajoy? Bueno, ahora hay que esperar a que tome posesión el nuevo gobierno. Tiene que designar Torra, ya que está nombrado y encima ha tomado posesión, de una manera muy discutible. Yo cuestionaría que esa toma de posesión fuera realmente legal y efectiva porque no se ha cumplido con lo que sería la costumbre constitucional, a falta de regulación legal, la costumbre constitucional en todo el constitucionalismo democrático. Nunca en el constitucionalismo democrático se toma posesión sin tener en cuenta que se va a ejercer el cargo de acuerdo con las normas democráticas y legítimamente adoptadas. Claro, si se llega a esta situación, pues evidentemente los actos que pueda realizar este señor tal como los ha anunciado en su discurso de investidura y en declaraciones posteriores en medios de comunicación, pues no van a ser constitucionales. Nombrado el nuevo gobierno, decae, porque así queda establecido en el acuerdo que se tomó en el Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Yo mucho me temo que se tenga que volver a activar inmediatamente el artículo 155 otra vez. Sería bueno que el gobierno evaluara cómo se ha aplicado durante estos meses el artículo 155 y que a partir de ahí, en una nueva activación, se tomarán las medidas que pusieran fin a esta debacle secesionista que nos tiene a la mayoría de la población de Cataluña realmente en vilo todo el tiempo. ¿Es posible entonces paralizar la presidencia de Quim Torra? A ver, posible, posible. Posibles las cosas lo son y no lo son. Yo dudo que se la llegue a paralizar. Lo que sí que creo es que si empieza a hacer actos que realmente sean una confrontación directa con el orden jurídico, alguna consecuencia eso va a tener. Y dentro de esas consecuencias no sabemos exactamente, porque el artículo 155 es muy abierto, si eso puede comportar otra vez un cese de gobierno. No lo sabemos. Habrá que ver por dónde van los acontecimientos y habrá que ver qué propone el gobierno al Senado y qué acuerda al Senado. Entonces, por tanto, ¿cree que para evitar este tipo de problemas y otros que puedan surgir en futuras investiduras deben ser reformados los códigos que rigen este tipo de actos como el de hoy de la investidura para obligar que así se respete la Constitución y el ordenamiento legal vigente? Sería bueno que tuviéramos una normativa clara y que esa normativa en la misma dispusiera que si no se ejercían los actos de toma de posesión de acuerdo con toda la simbología y de acuerdo con las fórmulas precisas, la toma de posesión o el nombramiento que se hubiera realizado previamente fueran nulos de pleno derecho. Y yo apoyaría una legislación en este sentido. Pues Teresa Freixes, gracias por atender a nuestra llamada y muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Y pocos minutos pasaban después de las diez y media de esta misma mañana cuando Mariano Rajoy y Albert Rivera daban por finalizada su reunión. Entre los temas principales se ha abordado la situación política catalana. Desde hace varios días Ciudadanos abría el debate para reforzar y continuar con el artículo 155 en la región de Cataluña y también para endurecerlo. Entre las principales medidas, controlar los medios públicos catalanes como TV3, impedir la restitución del ex mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Luis Trapero y evitar que los líderes independentistas destinen dinero público a fines ilegales. Ciudadanos creemos que hay que extender el artículo 155, que es fundamental controlar de manera efectiva las finanzas de la Generalitat para que no se destinen precisamente al proceso separatista. Para que los catalanes estén tranquilos, tengan garantías y seguridad, es fundamental que los Mossos de Escuadra, la dirección de los Mossos de Escuadra, la cúpula en definitiva policial, esté absolutamente comprometida con la Constitución. Me parece fundamental también que los medios de comunicación públicos defiendan el marco constitucional, actúen dentro del marco constitucional y por supuesto trabajen para informar y no para desinformar ni hacer propaganda separatista con dinero público. En paralelo, desde las filas socialistas proponen obligar por ley a que los altos cargos a que tengan la Constitución en las tomas de posesión. Así lo ha explicado su secretario general, Pedro Sánchez, que asegura que este tipo de reformas evitarían situaciones como las que se han producido hoy. Y nosotros vamos a presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa para regular y concretar los nombramientos de los altos cargos y los cargos electos que se acate la Constitución y que se respete, lógicamente, al Jefe del Estado. A la monarquía parlamentaria que tenemos. Podríamos modificar, por ejemplo, la LOREG. Podríamos modificar la ley de altos cargos y extenderla al conjunto de administraciones territoriales para que en el momento de la toma de posesión se regule de manera concreta cómo se tiene que ejercer y ante quién se tiene que ejercer esa toma de posesión. Todavía no saben si lo aplicarán de nuevo y en ese caso, cómo lo harán. Pero Mariano Rajoy y Pedro Sánchez dejaron este martes claro que no piensan titubear a la hora de volver a poner en marcha el artículo 155. El presidente del gobierno y el líder socialista se reunieron durante más de 45 minutos en la Moncloa y de allí salieron con un acuerdo que incluye el compromiso de volver a intervenir si el nuevo presidente, Kim Torra, reabre la vía unilateral, como dio a entender en el debate de investidura. ¿A qué acuerdo han llegado? María Matos, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Pues sí, vamos a ver cómo sería esa nueva aplicación del artículo 155. De momento hemos destacado el pacto del jefe del Ejecutivo y del líder socialista en cinco puntos. El primero sería responder de manera inmediata ante la quiebra del orden constitucional. Este punto iría ligado ya al segundo que vemos aquí, que es rechazar las estructuras paralelas. Es decir, que todas aquellas que sean ajenas a la Carta Magna y al Estadut, como por ejemplo son el Consel de República y también la Asamblea de Electos de Cataluña, que ya abraza Kim Torra. El punto número tres trataría de supervisar esas cuentas públicas catalanas a través del control reforzado del Fondo de Liquidez Autolómica, del FLA, que condiciona los pagos a las comunidades para que los independentistas no pudiesen utilizar el dinero de todos en un proyecto secesionista. Y el cuarto punto consistiría en la unidad de todos los partidos constitucionalistas. Es decir, que todos intenten remar en una misma dirección para lo que habría que abrir un pacto también a Ciudadanos y a Podemos. Y por último, dar a conocer en el extranjero esas declaraciones xenófobas y exetables que Torra, quien llegó a llamar bestias de forma humana, a los catalanoparlantes en Cataluña. Este sería el pacto con Pedro Sánchez. Pero sin embargo, desde Ciudadanos también le piden a Mario Ranjoy un 155 más duro. Albert Rivera coincide con Pedro Sánchez en que se debe de controlar de manera efectiva las fianzas de la Generalitat para garantizar que no se destine ese dinero público al proceso separatista. Dice también que con el control del FLA no es suficiente. Y otra de las medidas que Ciudadanos pretende sería esa seguridad ciudadana controlando también a los Mossos de Escuadra para garantizar que su cúpula esté al servicio del Estado y no de los independentistas. Rivera ha insistido asimismo también en el control de los medios de comunicación públicos en Cataluña, ya sea por vía parlamentaria o gubernamental, para que trabajen para informar y no desinformar o para hacer propaganda separatista como cree que han hecho en los últimos meses. Y por último, el líder de Ciudadanos ha pedido evitar que en el exterior, ante la intención de Torra, se puedan reabrir embajadas catalanas de la Generalitat. Se reanude también esa política internacional contra el Estado que ha hecho que el separatismo se financie con dinero público. Gracias María y buenas noches. Y seguimos en Crónica Catalana, pero nos vamos hasta los tribunales. Después del varapalo de la justicia belga a negarse a entregar a Comín Puig y Serret, el magistrado del Supremo Pablo Llarena se adelanta a la decisión de Alemania sobre la entrega del expresidente Carles Puigdemont. El juez le informa de que para evitar un error de interpretación debe tener en cuenta de que en el auto de procesamiento sobre la causa de rebelión ya se recogía la orden de detención e ingreso en prisión de los fugados. Como autoridad judicial de ejecución, el Tribunal belga basó su decisión en que la OED no mencionaba ninguna orden de detención nacional previa a su emisión y que no consideran que el auto de procesamiento que contempla el ordenamiento jurídico español fuera equiparable a esa orden de detención, pese a que el Tribunal Supremo español le informó de lo contrario. Por evitar alegatos de parte que puedan conducir al mismo error, quiero informarle de lo siguiente. Los hechos y responsabilidades atribuidos a Carles Puigdemont Casamayo en dicha resolución, una vez terminada la fase de investigación, se acordaba mantener la medida cautelar de prisión que había sido adoptada al inicio de la investigación. En España, a partir de ese momento, dicha resolución es la resolución ejecutiva respecto de la prisión provisional de Carles Puigdemont. El Ministerio Público solicitó que para cumplir la medida cautelar de prisión provisional decidida en el auto de procesamiento, se emitiera una orden europea de detención y entrega de Carles Puigdemont. En respuesta a esta petición, el 23 de marzo de 2018, se dictó la orden subyacente para la orden europea de detención y entrega que ustedes conocen. El Supremo ha desestimado los recursos presentados por la expresidenta del Parlamento, Carma Forcadell, el ex conseller Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva y Dolors Bassa contra la decisión del juez de enviarles a prisión el pasado 23 de marzo tras procesarles por un delito de rebelión. Los tres magistrados que forman la sala, que revisan las resoluciones, confirman que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Y más todavía con las dificultades de conseguir la entrega de los golpistas huidas. Por lo que de nuevo ratifican la situación de prisión de todos ellos. Abrimos ya página de sucesos y nos vamos hasta Algeciras, porque esta ciudad gaditana se ha convertido en el centro del foco mediático. Y no es para menos porque en apenas 72 horas se ha producido una agresión a nueve policías y un niño de nueve años ha muerto tras ser arrollado por una lancha que ha colisionado con la embarcación de recreo. Fuentes policiales lo descartan y piden desligarlo, pero el narcotráfico ha sido para muchos, como el alcalde de Algeciras, el único responsable. La investigación sigue su curso, aunque hay varias versiones, como vemos sobre lo ocurrido. Desde el gobierno y policía aseguran que su muerte no está relacionada con el narcotráfico, pero el alcalde, como decíamos, piensa lo contrario. El piloto que provocó el accidente dio positivo en el control de alcoholemia y además aseguró a la policía que se le fue el acelerador. Una suma de negligencias se cometió en una zona prohibida, a menos de 20 metros de la playa de Getares, en Algeciras. Estas imprudencias son las que el padre de Manuel le recriminó, según los testigos, y a las que el piloto podría haberle respondido haciendo una maniobra arriesgada para intimidarle. No le salió bien y terminó impactando contra el barco de recreo llevándose por delante la vida de Manuel de nueve años. Sin embargo, según han informado fuentes policiales y de interior, ninguna de las dos embarcaciones implicadas en el incidente eran una narcolancha, aunque la que provocó el accidente es similar a las que usan los narcos de la zona. El suceso responde a un accidente fortuito, bueno, fortuito, provocado por la temeridad en la forma de pilotar de uno de los implicados. El suceso hay que desvincularlo absolutamente de ningún tipo de venganza, ajuste de cuentas o nada que tenga que ver directamente con el narcotráfico. Padre piloto ya se conocían y estaban en el punto de mira de la policía dada su relación con el narcotráfico. Pertenecen a mafias diferentes dedicadas a la droga y por eso mismo la policía blinda Argeciras. Quieren evitar una vendeta entre clanes. La embarcación que provocó el accidente ya estaba fichada por la Guardia Civil y días antes había sido intervenida por no tener la documentación. El propietario aportó los papeles y días después se producía el mortal accidente. El copiloto quedó ayer en libertad después de evitar la huida del piloto, quien pasará mañana a disposición judicial. Los ánimos están caldeados en Argeciras tras la muerte del menor. Por eso se teme que en cualquier momento se desate una lucha entre narcotraficantes. Nos vamos ahora hasta nuestra redacción de informativos con Miriam Molivas. Miriam, muy buenas noches. En las últimas horas ha hablado el abuelo del niño fallecido y también el copiloto de la lancha que causó la muerte del menor. ¿Qué es lo que han dicho? Parece que tenemos problemas con la conexión. Y hoy cambiamos de asunto como cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Hipertensión Arterial. Se pretende que la población mundial tome conciencia de la importancia de mantener un nivel de vida y una presión arterial saludable. Es la presión arterial alta, mejor conocida como hipertensión, es una condición en la cual la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales es tan alta que eventualmente causará problemas de salud. Entre las principales sustancias y hábitos asociados a la hipertensión se encuentra el consumo de alimentos como, por ejemplo, excesiva sal o beber más de cuatro tazas de café al día. Y hoy se ha presentado el informe del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia que vuelve a demostrar que la intolerancia y la cristianofobia están lejos de desaparecer en España. ¿Cuáles son los puntos más significativos de este informe? Javier Torres, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Pues el año pasado se produjeron en nuestro país 62 episodios de marginación de la religión de la vida pública. 44 ataques a templos, como estamos viendo, 41 escarnios a la religión católica. Además, se produjeron también 16 vejaciones a creyentes. Y por último, tres acciones violentas contra estos creyentes. Es decir, 166 casos en total por los 208 de 2016, según ha informado, como decimos, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Desgraciadamente, los ataques a la fe también han venido por parte de los partidos políticos. El más beligerante es Podemos, ninguna sorpresa en ello, con 34. El Partido Socialista es el segundo, con 20 ataques. Los siguientes partidos, como vemos, Izquierda Unida. Y luego ya vienen los independentistas, en este caso en catalanes, con la CUP, el PDCAT, Esquerra Republicana, Compromís, perdón, Esquerra Republicana, y otros como, valencianos también como, como decimos, y gallegos como el BNGA. Alba. Pues Javier, gracias, ha quedado clarísimo y buenas noches. Y abrimos ya página internacional y a pesar de la matanza en Gaza de este lunes, la que murieron más de 60 personas y miles de ellas resultaron heridas, el primer ministro israelí se marca el baile del pollo al recibir a la cantante del país que consiguió imponerse en el concurso de Eurovisión de este 2018. Un gesto que ha generado mucha controversia y polémica. Y para hablar de todo lo que sucede en plano internacional, hablamos con nuestro analista en seguridad y geopolítica, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién ha organizado las protestas en Gaza? Bueno, principalmente lo ha organizado, y esto es lo que quizás no se dice mucho, lo han organizado cuatro grupos, de los cuales tres son terroristas y uno es antiguo terrorista. Como esto se dice poco, jamás es el grupo principal que ha organizado estas protestas y que gobierna de facto la franja de Gaza desde el golpe de Estado que dio en 2007. El otro es la Yihad Islámica Palestina, que es otro grupo terrorista, como he dicho, y el Frente Popular por la Liberación de Palestina, que es otro grupo terrorista. Por último, teníamos el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que ahora mismo no está considerado grupo terrorista. Cuando hablo de grupo terrorista, me refiero a lo que está considerado la Unión Europea, es decir, lo que está considerado por España. Lo cual nos dice mucho de lo que los medios, o muchos medios, y bastantes países están diciendo y están omitiendo. ¿Y qué hay de verdad en el uso de la fuerza por Israel? Bueno, la mayoría de los protestantes, la gente que ha protestado, de esos miles de personas que han ido ahí a protestar, lo han hecho de forma pacífica en una zona ubicada a unos 600 metros de la valla. En la valla, Israel tiene, hacia el lado palestino, hacia el lado de Gaza, tiene 300 metros que considera de seguridad. A partir de los 300 metros, de que alguien entre esos 300 metros, tiene derecho a disparar a aquellos que lleven armas. Y a partir de los últimos 100 metros, tiene derecho a disparar a cualquiera. Eso sí, con un uso letal de la fuerza, como he dicho, de tal forma que en teoría, deberían disparar primero a hacer avisos, después disparar al aire, después disparar a órganos no vitales, y por último, disparar a matar. Los grupos, lo que ocurrió aquí es que hubo grupos, numerosos en ocasiones, de terroristas mezclados con jóvenes militantes que les habían lavado el cerebro durante todas estas décadas, y de determinadas gentes también engañadas, les habían ordenado acercarse a la valla, asaltar la valla, romperla y entrar dentro. Y voy a citar determinadas cosas que han hecho dentro de esos 300 metros de exclusión y en los últimos 100 metros. Quema de neumáticos para ocultarse del humo. Lanzamiento de piedras, tanto con ondas como con tirachinas. Cócteles Molotov, que por si alguien no lo sabe, son artefactos incendiarios, y por lo tanto, muy graves. Cometas, el uso de cometas con artefactos incendiarios que han provocado cientos de millones de pérdidas en euros por las cosechas que han ardido. Cargas explosivas que querían volar la valla. Hablamos ya de explosivo muy serio. Y también se les ha identificado con granadas de mano, con fusiles de asalto, etc. Es decir, eran una serie de asaltos organizados a la valla por jamás utilizando de manera traicionera unas manifestaciones que eran en principio, y que han sido por la mayoría de los palestinos manifestantes, que han sido pacíficas. Por lo tanto, esto es un poco lo que ha ocurrido. Otra cosa es que el uso de la fuerza, la respuesta de la fuerza israelí, ha sido bastante contundente, y habría que, bueno, ya las investigaciones esclarecerán los hechos, pero lo que no podemos es comprar simplemente la versión palestina sin ningún tipo de matiz, que es lo que se está haciendo actualmente por la mayoría, ya digo, de los medios y de los países. ¿Por qué es tan problemático el asunto de la embajada? Bueno, es problemático, porque desde el año 48 que se crea el Estado de Israel, realmente, y aquí no entremos en disquisiciones acerca de la bondad o no, de la justificación o no del Estado de Israel, que realmente hay razones de los países árabes que durante esos primeros años estuvieron luchando por acabar con el Estado de Israel, porque, lógicamente, a sus ojos vista, era un Estado impuesto, ajeno totalmente a ellos, y que les había expulsado y había impuesto una nueva religión, un nuevo gobierno. Pero el caso de la justificación actual, lo que tenemos es una ciudad que estaba partida en dos, que en el año 80, después de que en la guerra de los seis días, en los años 60, Israel toma todo Jerusalén, decide en el año 80 convertir Jerusalén en su capital. Esto solimentaba a los árabes, que buscaban, a los palestinos, que buscaban crear también su capital allí. Con lo cual, aquí era un tú puedes tener la capital en una zona de Jerusalén, pero no en toda la ciudad porque me estás ofendiendo a mí. Esto, hasta ahora, se mantuvo un status quo en el que todos los países aceptaban que reconocían a Israel, pero no la capitalidad en Jerusalén, que sí que propunaba el propio Estado de Israel. Hasta que Estados Unidos, en los años 90, y repito, los últimos presidentes desde Clinton de Estados Unidos han hablado de la capital de Israel en Jerusalén, han hablado de trasladar la capital, lo han metido todos en su campaña electoral, pero ninguno lo ha llegado a cumplir. Realmente, Trump lo único que ha hecho es cumplir una promesa electoral. El único de todos los presidentes, y son todos los que lo han hecho, que ha cumplido esa promesa. Clinton en el 92, el Congreso norteamericano en el 95, Bush en el año 2000, Obama en el 2008, y Trump en el 2016, que sí que la ha llevado a cabo. Ahora de lo que se habla, para un poco solucionar la problemática, es que sea capital de ambos estados. Venga, es capital del Estado de Israel, pero Jerusalén también lo va a ser capital del Estado palestino. Y es en lo que se está trabajando en estos momentos. Bruno, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ya, pero no sin antes recordarles que como cada 17 de mayo se celebra el Día de las Letras Gallegas. En todos estos años, desde que se celebra, solamente cuatro mujeres han sido homenajeadas. Y hoy por fin se recuerda a María Victoria Moreno, extremeña de nacimiento y gallega de corazón. Feliz Día de las Letras Gallegas. Nosotros nos despedimos ya. Volvemos mañana a las ocho y media con más información. Que tengan una buena noche. Nos encontramos ya en la segunda quincena del mes de mayo y viene verdad que en estos últimos días las temperaturas en el sur, sobre todo en el suroeste, sí se aproximan o están ya en la línea de lo que cabe esperar a estas alturas del año. Pero en el transcurso del fin de semana algo van a bajar. No es que vaya a hacer frío ni mucho menos, pero tampoco va a ser un fin de semana caluroso. Vemos como mañana se pueden alcanzar temperaturas de 27 grados, por ejemplo, en Córdoba o Sevilla. Hoy se llegará a los 30 grados, cosa que también ocurrió ayer, lo mismo que en el sur de Extremadura. Además, mañana hay inestabilidad en distintos puntos de Castilla y León en su mitad occidental. En la zona centro puede llover en la Comunidad de Madrid, también en Castilla-La Mancha, Extremadura y en gran parte de la mitad occidental de Andalucía. En Canarias, cielos parcialmente nubosos y temperaturas que con respecto al día de hoy ahí cambian poco, lo mismo que cambian poco en la zona mediterránea. A orillas del Cantábrico no se llegará a valores de más allá de 18 o 20 grados. En la jornada del sábado persiste la inestabilidad atmosférica en la zona occidental de la península. No afectará al noroeste, por tanto, ni en Galicia ni tampoco en puntos del noroeste de Castilla y León, cielos despejados de la orilla del Cantábrico. En cambio, puede haber algunos chubascos en la zona centro y en el suroeste peninsular, con temperaturas que variarán poco con respecto a la jornada del viernes. Y el domingo persiste todavía, aunque tiende a ir desapareciendo y ya el lunes no se dará esa circunstancia, la inestabilidad en el suroeste y posibilidad de chubascos en la Comunidad de Madrid, en Extremadura, en el oeste de Castilla y La Mancha y también en el oeste de Andalucía, con temperaturas parecidas a las del día anterior. En este aspecto va a haber pocas variaciones, las mínimas pues también van a variar muy poco en el transcurso de estos tres días. Están llegando las carretas al rocío, de hecho, anoche ya llegó la hermandad matriz y mañana será la mitad del desfile, el desfile es el paso de las hermandades por delante de la hermandad de la matriz que estará situada delante de la capilla de la Virgen del Rocío en la aldea Almonteña y es posible que la lluvia en algún momento no de manera intensa haga acto de presencia. Ha sido un camino muy tranquilo desde el punto de vista meteorológico pero se da la circunstancia de que mañana y el sábado puede haber chubascos en la aldea rocieña. ¡Gracias!